La Universidad del Magdalena organizó una bienvenida para los estudiantes de las maestrías en enseñanza del lenguaje y la lengua castellana y en enseñanza de las ciencias naturales, cuyos grupos se incorporan a la presencialidad. Es una maestría que va encaminada a que los maestros se apropien de los avances científicos y académicos de las áreas del lenguaje, la lengua y la literatura. En esta maestría de enseñanza de las ciencias naturales, que realmente es un programa que se ajusta a las necesidades existentes en nuestro sector educativo, que es precisamente brindarle a unos profesionales que tengan las herramientas conceptuales, teóricas. Con diversos grupos de maestrandos, de los cuales dos apenas inician la formación posgradual, estos programas de la Facultad de Ciencias de la Educación retornan al campus con el objetivo de continuar impartiendo formación de alta calidad en el fortalecimiento de las competencias pedagógicas alrededor de distintos saberes disciplinares y el desarrollo de conocimiento científico para impactar contextos educativos y sociales. Feliz, contenta de volver a la presencialidad, dado que es un gusto tener al frente a docentes llenos de calidad, con unas metodologías tan prácticas, tan activas, teniendo grandes oportunidades de aprendizaje. Mi motivación por cursar este programa posgradual en la Universidad del Magdalena es porque precisamente soy egresada y sé y conozco de la calidad educativa que tiene mi alma mater y estoy muy agradecida con mi universidad por esta gran oportunidad, destacando que soy hoy una estudiante con beca para cursar este programa. La invitación es que puedan acercarse, las inscripciones están abiertas, se cuenta con todo un currículo, con unas metodologías que son activas, que pueden pertenecer y que van a afianzar el conocimiento totalmente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.